Ah, yeah, wow Estoy flaco como un folio y fuerte Como un motoro de domio Estoy guillao de Juan Tenorio Me follo puta con novio La gente me tiene odio Es normal, yo no me agobio El tigre chico quiere muerto Al que controla el territorio, eh Mira, yo no tengo coño Pero tengo yo un par de retoño Me gustan las locas que traigan las tortas Velas como un árbol en otoño Que piquetando demonio Cago por ti con el moño Fumo, me quito el insonio Grimándome, suena muy ñoño Uzi En el micro tiro puchi En el toco compro Gucci Mi socio tiene una uzi No le da miedo usarla Si se le vira algún goofy Me pira el failo Con más guapo no lo de tu bitch Me tira el MD, no sabe ni quién soy El gorda y el fraco con los mambas Quiere forma de los míos Pero loca, bye, bye Se tira de la cadenita Me dice a dónde voy Agarra de la mano Me dice tú no te vas Esa no es como la que tú conoces Tu play-by-bye La niña te lo robaba y me lo daba, fuck yeah De Sevilla es de los tiempos de locánicos La night play El pick este que lleva Hanky se llevaba en 2006 Y aquí estamos gym Mientras lo nuestro no nos lo toque Y los cheesy te consiguen De un tirachín a una gay Búscate la vida cada día Y te apeite Y yo no soy la claudia Pero todos los días mi birthday Dejo que los niños jueguen Pero aquí todo el mundo sabe Quién es el rey Ustedes tienen menos calles Que los decorados Los magos de Waverly Play Esto me sale suave Que el chaca quiere que la grave Que la haga venir si no pares Me flipa mi vida con pares Me hace gracia que me copien los chavales Bro, primero hay que vivirlo Si no, luego no te sale Que los pirifay loco más guapo No los de tu bitch Me tira el MD No sabe ni quién soy El gordo y el fraco Con los mambas Ay, ay, ay Quiere fumar de los míos Pero loca, bye, bye Tira de la cadenita Me dice a dónde voy Agarra de la mano Me dice tú no te bajes Chano como lo que tú conoces Tú, bye, bye La niña te lo roba Y me lo daba, fuck, yeah Imperinita con el chingo Y la mamba Pa' tus raperos Al literal ni tu campan Si yo salgo Tu parita que no salga No me aclilo el langotino con la gamba Es prrrrrrr Andalucía en el micrófono, hijo puta